Ten en cuenta el alma en mi ojo, que yo me escuche para darme lo que pido. Viva en un momento de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar. Y morir en un recuerdo vivo, maravilloso. Viva en un momento de mentiras, fabricando fantasías, para no pensar, pero encima de donde quiera estar presente, hay escobrido tu peinada. Viva en un momento de mentiras, fabricando fantasías, para no pensar. Viva en un momento de mentiras, fabricando fantasías, para no llorar. Viva en un momento de mentiras, fabricando fantasías, para no pensar, pero encima de donde quiera estar presente, hay escobrido tu peinada. Viva en un momento de mentiras, fabricando fantasías, para no pensar, pero encima de donde quiera estar presente, hay escobrido tu peinada. Viva en un momento de mentiras, fabricando fantasías, para no pensar, pero encima de donde quiera estar presente, hay escobrido tu peinada. Viva en un momento de mentiras, fabricando fantasías, fabricando fantasías, para no pensar, pero encima de donde quiera estar presente, hay escobrido tu peinada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!